No te pierdas las increíbles rebajas en Casual Home. Sábanas de invierno 40% de descuento. Nórdicos Plumón 40% de descuento. Butis 30% de descuento. Fundas nórdicas 40% de descuento. Hogos de sábanas 30% de descuento. Alfombras hasta el 60% de descuento. Casual Home. Calidad al mejor precio. En Calle Sagunto 4, detrás de Correos y en Vicente Tutor número 5. La tradición, la calidad, el cariño. Bueno, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Boutique Infantil Pecas, la más amplia colección en trajes y vestidos para ceremonia. Todo lo que necesitas para los más pequeños de la casa, solo lo podrás encontrar en tu tienda de siempre. Embutique Infantil Pecas, calle Tejera, número 7, Soria. Arcor de Jalón es el municipio más extenso de Castilla y León, con lo cual tenemos 440 km2, una cosa así. Y, claro, eso viene de la fusión de los municipios que hubo a finales de los años 60. Entonces, Arcos le agregaron 12 pueblos. Entonces, claro, al final son 13 términos municipales de Estados Unidos y por eso es el más grande de Castilla y León. Entonces, ¿qué tiene Arcos? Pues mucho paisaje, porque en toda esa superficie se dan unos cambios, además, abismales de paisaje, como puede ser esta zona más de Arcos hacia Utrilla, que es más de Secarral. Pero, claro, luego ya si nos vamos a la zona de Chahorna, de Iruecha, de Judes, pues claro, tenemos ahí uno de los abinares más extensos de toda Europa. Y si nos vamos aguas arriba por el Jalón, pues nos encontramos también con una zona mucho de riscos, de mucho arbolado en el cañón del Jalón, que está entre Juvera y Somaen, con lo cual aquí en Arcos de Jalón cualquier persona que venga lo que puede encontrar es mucho paisaje. Bueno, pues el patrimonio que hay en el municipio, pues bueno, pues desde la Torre del Homenaje que hay aquí en Arcos de Jalón, en Chahorna hay otra torre que además recientemente han sido recuperadas, tanto la de Arcos como la de Chahorna. Está también el antiguo castillo de Somaen, que hoy está convertido a hotel. Tenemos, bueno, pues luego, claro, cada uno de los pueblos tiene también sus iglesias. Bueno, pues hay unas más pobres, ¿no? Hay otras más ricas, pues lo que denota lo grandes que eran los pueblos, ¿no? Antiguamente, pues claro, tú cuando llegas a un pueblo y es una iglesia grande, es porque ese pueblo tenía mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en Iruecha hay una iglesia estupenda, tiene una buena colección. Hay en Iruecha de faroles, que hacen el rosario de faroles al día siguiente de la soldadesca. Y además se restauraron hace pocos años, se restauraron esos faroles y es una colección muy bonita de faroles. Iruecha tiene también un museo etnográfico. Bueno, pues es que al final somos muchos pueblos y sí que hay un buen patrimonio para poder visitar, para poder ver y, bueno, pues para pasar unos días muy buenos en la zona, viviendo, como te decía, paisaje, pero también patrimonio histórico. Pues, hombre, como ya te decía antes, a mí particularmente el Cañón del Jalón me encanta. O sea, es una zona, además, como ya no pasa la carretera por ahí, sigue estando, pero aunque el tráfico ya no pasa por ahí, está como más virgen, ¿no? No está tan, entonces, todo como más salvaje. Y, claro, tiene su encanto. De hecho, pues a esa zona viene mucho pescador, también en época de pesca, ¿no? A la trucha. Hay otro enclave precioso que es en Belilla de Medina Cé y la Chorronera, que es un salto de agua también, que ahora que ha llovido estos días de atrás, pues la verdad es que ahora está espléndido, ¿no? Ese salto de agua. En época de lluvias muy abundantes tenemos también la Laguna de Judes, que normalmente no tiene agua, solo en años que hay mucha abundancia de agua, porque es cástica, ¿no? Se dice, y entonces el agua sube del subsuelo y aflora a la superficie. Y en época de, o sea, en años de mucha lluvia, así que... Y es muy bonita, ¿eh? La Laguna de Judes, la verdad es que es un sitio espléndido, pues porque combina la piedra con las sabinas y cuando tiene la superficie del agua planita ahí, la verdad es que es un enclave precioso. Pasando, pues, por todo lo que es el sabinar de Judes, Iruet, Chá, Cháornas, Agiles, hacia Laina, es un sabinar inmenso para perderte andando por ahí. Tenemos ruta del GR86, tenemos ruta del Camino del Cid, pero aparte de esas rutas, hay otras rutas para senderismo también muy bonitas, incluso más que esas que están marcadas de GR. Rutas de mountain bike también para los aficionados. Pues, claro, en término tan grande, bueno, puedes hacer unos recorridos impresionantes, ¿no? Y en Somaén, que es el pueblo un poco como emblemático en cuanto a bonito, pero más moderno porque ha sido todo rehabilitado, ¿no? Porque si queremos ver pueblo más en su esencia, tendríamos Chaorna, que mantiene, hombre, hay muchas casas que se han arcado, pero mantiene muchas edificaciones antiguas sin haberse tocado nada y te adentras un poco en los años 20 o en los años 30, ¿no? De cómo eran los pueblos. Somaén es un pueblo rehabilitado y cuenta con alojamientos rurales y en uno de esos, aparte de la posada real que hay, que es un alojamiento de calidad, las casas rurales, hay una de ellas, que los que gestionan ese alojamiento tienen muchas rutas marcadas porque les gusta mucho el tema del senderismo del campo y tal y tienen muchas rutas, vamos, a sus clientes, aunque no sean clientes de su casa, les facilitan esas rutas y la verdad que son sensacionales. Desayunan en concreto, que es en la zona del Cañón, pero metiéndote hacia Belilla y subes por una antigua mina de hierro que había en Belilla a una balsa que hay del Río Blanco, que hay un salto de agua para producir electricidad ahí en Río Blanco, luego desde ahí bajas a Somaén, que según me cuentan, es una de las rutas de senderismo más bonitas de la provincia de Soria. Bueno, pues el municipio de Alcor de Jalbón, a ver, tampoco es que tenga unos platos típicos como tal, bueno, pues como castellanos, pues bueno, pues los asados, hay platos de legumbres. Antiguamente había bastantes platos de caza, hoy ya se han perdido mucho esos platos de caza, pero bueno, hay bastantes restaurantes donde se puede comer, bueno, hoy en día un poco de todo tipo de platos. Y hoy en día se algo caracteriza a Arcos más que por los platos de gastronomía como tales, más por los postres, ¿no? Por la pastelería que tenemos aquí en Arcos, que tenemos tres pastelerías, con unos postres divinos y sobre todo la enseña un poco de la pastelería de Alcor de Jalbón, son los turrones. Ahora mismo que acabamos de pasar la Navidad, han tenido la campaña de turrones, la verdad que son unos turrones espléndidos. Pero aparte de los turrones, lo que es repostería magnífica en cualquiera de las tres pastelerías de Arcos de Jalbón. Pues mira, además de reseñar por su antigüedad y por ser la única fiesta de moros y cristianos de Castilla y León y declarada de interés turístico regional, es la fiesta de la soldadesca en Iruecha, que se celebra ahora el tercer sábado de agosto. Y bueno, es una representación de moros y cristianos, como te decía, pues la única que existe en Castilla y León. Esa sería la fiesta más reseñable en cuanto a tradición y a antigüedad. Luego tenemos fiestas, pues bueno, pues cada uno de los pueblos, por supuesto, celebra sus fiestas. Aquí en Arcos celebramos San Blas y celebramos el Santísimo Cristo de la Buena Muerte en septiembre. Pero aparte de esas fiestas, hoy en día pues tienen mucha aceptación y acude mucha gente en carnaval, por ejemplo, que te añade más cuando coincidir con San Blas, pues tendrá más, ¿no? Serán cinco días seguidos de fiesta, ¿no? Miendo San Blas con carnaval. Y luego hay una fiesta en Arcos, por su singularidad y por su imaginación, ¿no? Que lleva ya 12 años celebrándose, que es la pijamada, que es en la noche del 14 de agosto, pues bueno, pues salimos todo el mundo a la calle de fiesta en pijama, ¿no? Entonces es original sobre todo, ¿no? Una fiesta muy original, pero bueno, que cada año hay más adeptos. Además, claro, al criar la noche del 14 de agosto, pues claro, aparte de Arcos, todos los pueblos de alrededor están llenos de gente y la verdad que es una fiesta con mucha acertación y que nos lo pasamos fenomenal con esa fiesta de nueva creación. Pues a ver, lo que queremos es, como lo que te comentaba antes de la Casa Rural, este chico que tiene todas esas rutas, pues el intentar marcar alguna de esas rutas, queremos plantearla, por lo menos las que puedan ser más cómodas y también más atractivas. Cómodas me refiero, que las podamos hacer todo el mundo, que no requiera de una muy buena forma física para poderlas llevar a cabo, que sean asequibles para todo el mundo, pero también que sean las más atractivas en cuanto a paisaje. Y luego, estamos haciendo el centro cívico y queremos también, del centro cívico, que sea un poco referente cultural para poder empezar a hacer ciclos de cine o de cortos, de teatro, de distintos temas culturales que nos pueda atraer algún tipo de turismo más sectorial, pero que también genere turismo. Una inversión fuerte que se esté haciendo para un pueblo como Arcor de Jalón, pues que, aparte de ser el centro cívico del pueblo, pero que también nos pueda generar actividad cultural y hacer ciclos de distintos sectores de la cultura.